Después llegaba allá de Valle de San Pedro, entonces llegué a dos gente que pararon el camino con el motor. ¿Dos gente lo pararon por el camino? Sí, sí, que pararon con el motor. Se agarra con un cuchillo largo y que me daba todas las cosas que tenía conmigo. Entonces le muevo la mano arriba, ahora cogí un segundo teléfono, cogí la cartera mía con la celula mía, con mil pesos ya. Le quitaron el teléfono y la cartera y todo lo que tenía encima. Sí, sí, señor. ¿Lo golpearon? ¿No lo golpearon? No, no, ya no le daban un golpe, no. ¿Dos personas? Sí, señor, dos personas. ¿Qué pérdida usted tuvo, caballero? ¿La pérdida? ¿Le llevaron dinero? Sí, llevaron mil pesos con el teléfono, con la celula mía, aquí de Gatoito, ahí ya se fue. ¿El sector donde lo atracaron? ¿O barrio? En el barrio San Pedro, pegaba en la Laguna Grande a Pulae. ¿Qué hora era más o menos? Cuando a las 9.45. ¿De la noche? Sí, señor, salvo a la iglesia, después llegamos y ahí está. ¿Esa persona usted la había visto por el lugar? ¿Son de ahí mismo? ¿Usted no la había visto? Bueno, yo no sabía, ¿no? Porque está de noche. ¿Usted no los conocía? No, yo conocí la manita. ¿Uno tenía un cuchillo? Un cuchillo largo, saca un cuchillo largo, y que pegaba conmigo así, y dijo, dame todas las cosas. Ahora tiene que sacar todos sus documentos, porque le sacaron todo. Bueno, saca todas las cosas. ¿Lo habían atracado antes, por ahí? ¿O atracan mucho, por ahí? Sí, siempre saca la gente, ya siempre, allá en el barrio San Pedro. ¿Y el patrullaje de la policía? ¿No ven la policía patrullando por ahí ustedes? Sí, siempre la policía está por allá, porque anoche yo sé qué pasó la policía, porque no venía la policía anoche, ¿no? ¿Cuál es el nombre suyo? Ricardo Cueto de La Rosa. Muchísimas gracias, Ricardo. Se me está yendo.